Música Bendice a tu pueblo Señor Bendíselo de tal manera Aunque la tierra se abentó Tu pueblo alzará la bandera La bandera de la paz de Dios Y aunque los cielos secos muevan Ayuda a los abundantes Santo, Santo, Santo Santa es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo El pueblo alzará la bandera Te adoramos Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia Señor Te adoramos Bendice a tu pueblo Señor, bendíselo de tal manera Aunque la religión se apretó, tu pueblo alzará la bandera Bandera, la paz de Dios, te adoramos Señor Aunque no se nos dejo en cueva, ayúdanos a cantar Canto, 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 canto es el Señor Canto, canto, canto es el Señor Canto, canto, canto es el Señor Canto, canto es el Señor Segúdanos Padre, díganos Señor, Aleluya